Buenos días, estamos en el programa de Cambio de Michoacán y tenemos aquí al profesor Nicolás Alvarado Báez, el secretario de educación sindical del sindicato de profesores de la Universidad Michoacán y la idea es comentar que si él percibe el programa, podemos llamarlo así como la política antilaboral y si han sentido esa política antilaboral los profesores de la universidad, porque los maestros de la educación básica, pues a nivel nacional tienen un movimiento amplio que todavía continúa, creo que va creciendo en contra de una reforma que se instala desde arriba, los compañeros de la Universidad Tecnológica de Morelia venían, pero Gerardo algún contratiempo tuvo, hay otro movimiento también, los profesores de los telebachilleratos también están en ciernes de estallar una huelga y pues esto pasa también en la Universidad Michoacán, acabamos de pasar por un proceso. Quisiéramos saber primero si ustedes como sindicato perciben una política de alguna forma antilaboral y quizá un poco antes, cómo quedó el conjurado a la huelga que iba a estallar el día 19 de noviembre, o sea, hace unos días. Sí, este, hola, antes de nada, buen día. Bueno, con respecto a la, voy a empezar más bien primero por lo último, con respecto a la percepción de las políticas que se están aplicando actualmente por la autoridad universitaria, yo creo que por parte del sindicato sí hemos resentido que se estén aplicando de manera distinta a como se percibía que se aplicaban con el anterior comité, nosotros llegamos a este comité hace un año y medio ya, casi, y este, y de ahí para acá pues hemos notado que los mismos esquemas que en un tiempo se utilizaron por esta misma autoridad, ahora se aplican de otra manera, argumentando inclusive en algunos casos cuestiones de legalidad. Y sí percibimos de alguna manera una especie de cruzada totalmente antilaborada, yo creo que este tipo de reformas que se están intentando meter de la propia universidad, por las formas en que se están aplicando, pues tienen esa tendencia según nuestra percepción. Y tal fue el caso con estos criterios que se aprobaron por el consejo universitario como máximo órgano de gobierno de la universidad, en donde pues el planteamiento con fines académicos puede ser bueno y que desafortunadamente no se vieron los alcances, como ya comentamos alguna vez por aquí. ¿En qué quedó la huelga? Bueno, la huelga todavía está latente, en algunos medios se manejó que se había archivado el emplazamiento por causa de una incidencia que emite la autoridad, en donde desconoce al secretario general como carente de personalidad jurídica para representar al sindicato. En el emplazamiento a huelga, cosa que es pues totalmente falso, claro la junta dio entrada a ese incidente y le da la razón a la autoridad, desafortunadamente la junta lo hace a partir de algunas inferencias o algunas deducciones que desafortunadamente no se basan directamente en el estatuto. Aquí traigo en manos precisamente el estatuto sindical y en uno de sus artículos, el artículo 36, le da al secretario general, y lo leo textual, dice parte de sus obligaciones y atribuciones, dice actuar como representante legal del sindicato en todos los actos en que éste participe, ¿sí? Y la fracción segunda, firmar en unión con el secretario que le corresponda la documentación del sindicato, en este caso con el secretario del trabajo. Eso fue lo que la autoridad aduce que es ilegal. El sindicato por su parte, en las secciones sindicales se vota a favor de la prórroga, permitiendo que el tiempo que dio el consejo universitario para que entraran nuevamente en vigor esos criterios, que es enero, entonces la base de nuestro sindicato vota por una prórroga. Esta prórroga se presentó el domingo pasado, y bajo ese contexto pues está prorrogada la huelga para el día 20, 22 de enero de 2014, ¿sí? En cuanto al incidente de falta de personalidad promovido por la universidad, en este caso por la autoridad universitaria, y aceptado por la Junta, se buscó el amparo federal, y de hecho ahorita están entre el día de ayer y el día de hoy, a que se dé un resolutivo si se admite ese amparo, justamente para demostrar que en este caso la Junta no tiene razón al admitir ese incidente de falta de personalidad. Bueno, sí, efectivamente hay esa ambigüedad también entre que si es o no esté válido esto, pero yo quisiera preguntar, preguntarte Nicolás, ¿cómo ve el planteamiento del sindicato en el sentido de que el rector, Salvador Jara Guerrero, dice, entréguenos una propuesta para la aplicación del reglamento? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso se comentó, se comentó de hecho en la reunión de Consejo General del sindicato de la semana pasada, y justamente se les externaba lo que el propio consejo emitió, lo que el propio rector ha dicho, que ellos esperan una propuesta de parte del sindicato. No creo que fuera la vía, el sindicato coincide, en este caso directamente el comité y el Consejo General coincidía en que hay que tener una propuesta, y se está trabajando en una propuesta y una comisión que está abocada a ello, pero no es la vía. Si las cuestiones son netamente académicas, obviamente el atribuido es el Consejo Universitario, aunque eso no se exime de poder hacer propuestas. ¿Por qué no es la vía? Porque una propuesta que llegara de donde llegare, va a llegar nuevamente al Consejo Universitario, y desafortunadamente hemos visto que muchos de nuestros compañeros que nos representan ahí, pues creo que les ha faltado un poco de sensibilidad para tratar estos asuntos. Bien podrían desecharla. Lo mismo pasaría si la autoridad hiciera una propuesta, o viceversa, si el sindicato hiciera una propuesta. Yo creo que, como platicamos hace un momento, lo ideal sería que se juntaran las partes que están discutiendo un problema que es académico, administrativo, de la índole que sea, tiene que resolverse entre las partes que están en litigio, en conflicto. De hecho, ese es el planteamiento por parte del sindicato, crear una mesa junto con la autoridad y quien ellos designen, a fin de que se puedan revisar estos criterios, se le puedan dar forma, pero sin trastocar los derechos laborales. Y ya después, sabiendo esa propuesta, tendrían que dársela el cabo a través del órgano que correspondiera. Entonces, ustedes estarían solicitando casi formalmente a la autoridad que participaran en una mesa donde conjuntamente con el sindicato llegaran a un buen arreglo de este reglamento que estuvo a punto de llevarnos a una huelga a la universidad. ¿Es correcto? Así es. De hecho, ese planteamiento se hizo directamente al Consejo Universitario, directamente mediante oficio que emite el Secretario General, a través del rector y a los propios consejeros. ¿No se establecieron fechas o se quedó así como abierto? El problema es que sí se planteaban fechas. Bueno, el Consejo Universitario planteó su fecha para que entraran en vigor o para recibir nuevamente propuestas. Acá no se quiso poner una fecha, digamos, una fecha determinada para tener eso listo por una razón. Muchas veces hemos visto que la autoridad demora esas fechas y al rato terminan incumpliéndose. Entonces, tendría que haberse planteado esa fecha, creo que en conjunto con la propia autoridad. ¿No sería conveniente que el sindicato, no se me esté imaginando una rueda de prensa, algo así, solicitada formalmente, públicamente, ante la comunidad universitaria, pedirle a la autoridad, al Consejo Universitario, que hubiera una comisión para tratar de este asunto? Sí. Se les envió directamente vía oficio a cada uno de los consejeros, no solamente profesores y directores y a los propios estudiantes. Se les mandó un oficio directamente asignado por el Secretario General y un oficio directamente al presidente del Consejo Universitario. Ahí se planteó ese día en la reunión del 14 de noviembre pasada en el seno del Consejo, por ahí estuvimos, y obviamente la decisión del Consejo simplemente fue aplazar y esperar propuestas. No se tomó en cuenta la propuesta de la propia mesa, en general por el propio Consejo. Yo pienso que sí habría necesidad de emplazarse las dos partes, en decir, vamos a decir, el 25, el 26, o los primeros días de enero vamos a empezar a trabajar en conjunto esto. Yo creo que sí valdría la pena que se realizara esta actividad, porque si no, entonces otra vuelta simplemente estamos poniendo el conflicto y los primeros días de enero vamos a volver a emplazar otra vuelta a la universidad, entonces yo creo que eso no nos conviene a nadie. De hecho hay algo, un dato por aquí importante. Ese emplazamiento que se hace debido a estos criterios que básicamente es un emplazamiento por cuestión de violación, violaciones al contrato colectivo, es independiente del emplazamiento que se tendrá que hacer ahora en días próximos con respecto a la revisión contractual ordinaria anual, que es una revisión contractual donde viene tanto propuesta de modificación del cláusulado, violación al propio contrato, otras violaciones, y además el aumento salarial que se prevea. Es independiente. Y bajo este contexto a lo mejor lo que pudiéramos esperar es que la universidad tuviese por parte del sindicato de profesores dos emplazamientos a huelga juntos para distintas fechas, ¿no? Pero eso es lo que al menos se espera entre el que está prorrogada para el 22 de enero y la que se emplace por lo menos 60 días antes de la fecha de febrero próximo, ¿no? Entonces, y han pensado en, se habían platicado que iba a haber un emplazamiento conjunto con el SUEUM en fecha y hora para que no hubiera algo así, ¿no se ha definido esa parte? Bueno, ahí los abogados son los que de alguna manera conocen los esquemas, sí, también con la dinámica del otro sindicato del SUEUM. Es un poquito distinta, pero sí, lo estarían viendo los abogados. Bien, yo creo que aquí el problema que yo veo es, bueno, se han aplicado una serie de reformas sin consulta, ¿no? O sea, me estoy imaginando la reforma adecuativa para la educación básica, la reforma a la promoción y del profesorado de la universidad. En otro caso, hay también creo que violaciones en contrataciones no acuerda al contrato colectivo, tengo entendido que también existe eso. Y no solamente pasa en la Universidad de Michoacán, sino también en la Universidad Tecnológica de Morelia y también en el telebachillerato. O sea, entonces, ¿cómo contextualizan ustedes esto a nivel, pues, nacional e internacional, no? Porque, pues, los trabajadores en todo el mundo están siendo agredidos por la autoridad en turno, ¿no? Sí, sí, nos hemos hecho por ahí el cuestionamiento si esta reforma, estas iniciativas de reforma al seno de la propia universidad, hablemos específicamente de la iniciativa de reforma a la ley orgánica, que por ahí ya se escucha mucho, no será parte de las reformas a nivel general que se están dando, como fue la reforma educativa, que sería ahora para el caso de la Universidad de Michoacán o las universidades en general, que sería la educación superior. Hace poco por ahí salieron los diarios también el recorte de 2.800 millones de pesos para gastos extraordinarios. Entonces, pues, eso que nos diga más o menos hacia dónde va la tendencia. En el caso muy particular de la Universidad de Michoacán, yo creo que se han estado haciendo estas iniciativas solamente de una parte de la comunidad universitaria, que en este caso es la autoridad. Algo similar ocurre, yo creo, que a nivel federal con esta reforma, reformas que se implementan sin un mínimo de recibir opiniones de parte de todos los demás o de expertos. Entonces, son reformas que de alguna manera se están dando sin consulta previa o tal pareciera que inclusive sin un beneficio previo a la mayoría de la comunidad, ¿no? Y parece que es el mismo esquema reproducido nada más en más pequeñito, ¿no? Sí, bueno, este esquema pues lo tenemos en contra de la educación pública, lo tenemos en España, en Chile, Brasil, Grecia, Portugal. O sea, en estos días, en todos esos países que acabo de mencionar, y seguramente otros que se me escapan, está habiendo manifestaciones porque la educación pública está tratando de ser manejada en un contexto pues que le interesa pues a las corporaciones, al Estado que es parte del que instrumenta esto, ¿no? Sí, como dicen ahora, este, creo que se está buscando quién produce más, mejor y más barato, ¿no? Es la famosa competitividad. Sí, bueno, eso es muy claro. Por ejemplo, en España que estuvieron 15 días prácticamente sin servicio de limpieza, lo que pedían las empresas porque eran particulares era despedir un número determinado de trabajadores, bajar el sueldo y que esos mismos trabajadores dieran el trabajo de todos. Entonces, exactamente, son gente muy competitiva, muy productiva, ¿verdad? Que es lo que los esquemas que hoy se manejan. Yo en mis tiempos sabía que eso era explotación, pero ahora dicen que es productivo y es competitivo. O sea, una gente que es más explotada es más productiva y más competitiva. Esto, yo creo que esto es grave. Al interior, en el caso muy particular de nuestra Universidad Michoacana, toda vez que su esquema no es como las instituciones privadas, ¿sí? Sí, sus fines son de carácter netamente social, al menos así lo plantea la ley orgánica que ahora tenemos y sus fines tienden a, dice ahí, alentar las prácticas democráticas, cosa que desafortunadamente últimamente se está perdiendo. Entonces, se está cambiando prácticamente tanto los fines de nuestra propia universidad y ahora con esa iniciativa de reforma que por ahí se, bueno, inclusive ha permeado, ha girado por ahí un documento sin firma, obviamente, sin firma, pero ahí trae más o menos los planteamientos de reforma a algunos artículos en particular, ¿sí? Pero bueno. Este, nos quedan dos escasos minutos, Nicolás. ¿Qué piensan ustedes que sigue con respecto a esto que al emplazamiento a huelga de la universidad? En este caso, pues hay que agotar las instancias legales primeramente. Ahorita se está, como comentaba, se solicitó el amparo, el amparo federal y estamos en, a lo mejor, horas de que se resuelva, ¿no? Si se acepta o no se acepta, para que se le siga dando el cauce legal en cuanto a la personalidad del secretario general para el emplazamiento. Exacto. Nada más hacer una aclaración, el emplazamiento no implica estallamiento de la huelga. El estallamiento de la huelga sigue siendo cuestión de la base. Es quien define el emplazamiento. Lo puede hacer el secretario general. ¿Qué se espera? Pues esperaríamos que ojalá se den las condiciones para que se conformara una mesa de análisis. Nosotros tendremos que tener algunas propuestas, las propuestas listas, pero habrá que ver las vías adecuadas, ¿no? ¿Qué opinión te merece o le merece al sindicato el hecho de que en la primera asamblea para resolver ese asunto de los reglamentos casi por unanimidad se dice que se aplique? Y después en la segunda queda muy pegadito la votación para permitir que se prorrogue o que no se prorrogue. Yo lo voy a decir mal fin de manera personal o muy individual. Creo que el Consejo Universitario ha desdeñado algo que le corresponde o le debería corresponder que es ser autoridad máxima o máximo órgano de gobierno de la universidad. Creo que ha desdeñado esa parte y no sé si se ha caído en una especie de marasmo o indolencia, no sé cómo llamarle, en donde a veces se han aprobado ciertas reformas o ciertas iniciativas sin darle mayor análisis. Entonces la primera vez que se aplican estos criterios, pues creo que el fundamento fue es por una calidad académica de la universidad. Pero hasta ahí se quedó la cosa. Nadie o a pocos se les ocurrió ir un poquito más allá como para decir, caray, ¿y esto a quién afecta o de qué manera afecta? Hasta que ahí se hizo por ahí el ejercicio y se les planteó también a los propios consejeros en dónde pudiera haber algunas afectaciones a nuestros propios compañeros y a lo mejor eso a muchos de ellos los hizo cambiar un poco de óptica. Sí, fueron sensibles a esto. Pues simplemente yo creo que lo que quedaría es invitar a la autoridad que se junte con los representantes de los profesores, con la gente del SPUM, para llegar a un buen acuerdo y decir, bueno, cómo queremos esa promoción y este... es la promoción y el... ¿qué? Promoción también para ingreso y... Anda, ingreso y promoción. Eso es. Al ratito va a venir lo de también lo de la permanencia, no se preocupe. Bueno, nos vamos, muchas gracias, Nicolás, y esperemos que aquí tengamos pronto aquí al señor rector y al secretario del SPUM para platicar sobre este asunto tan espinoso para la universidad. Sí, igualmente, gracias. 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 Gracias por ver el video.